Hola señores, hoy ya terminé de cortar, ahora les voy a explicar, ya corté ustedes, si lo han cortado, perfecto, y si no han cortado, acá les explico, ya entonces, ya terminamos el zoom, me he puesto a cortar, primero tenían que seleccionar su material, yo también he seleccionado mi material, y lo voy a hacer de este color, ya, para hacerla, el vestido, la falda, les dije que cortaran, así a lo largo, 1,20, 1,20, 1,20, y de ancho, 40, centímetros, ya, esa va a ser la bolsa, ya, 1,20 por 40, a lo largo, yo quiero que sea de ancho, 1,20, a lo largo, y de ancho, me sacan, acá hay 40 centímetros, y ya sea largo, porque eso va a ser, porque largo, para el recogido, tenemos que recoger, aquí, listo, y este es el ancho, listo, luego les dije, otra medida, una pieza de 1,20, por 20, 1,20, tiene que ser 1,20, porque tiene que completarse aquí, se cose, ya se cose, se une, entonces, aquí tengo la tela, de 1,20, acá hay 1,20, hacia lo largo, hacia lo largo, 1,20, por 40 de ancho, 40 de ancho, igual que la anterior, porque eso se encaja, es una sola prenda, solo que está partida en dos, ahora, si ustedes quieren, también lo pueden hacer una sola, ya, si no, también igual, listo, ya tenemos dos telas, que las dos medidas que les he dado, luego que corten, para su, para la manga, la manga, que les dije, dos piezas, de 1,20, digo, de 25 centímetros, por 15, aquí están los dos piezas, 25 centímetros, por 15, dos piecitas, que va a ser la manga, ya, acá están las dos piezas, ya está cortado, dos piezas, listo, luego les he pedido que me corten, para el cinturón, que ven la cintura, les he pedido, 70 centímetros, así, así, 70, de largo, y de ancho, 5 centímetros, o 6, pónganle, porque esto después lo van a coser de esta forma, y lo cierran, me hacen como un tubito, un tubito, y le dan la vuelta, ya, y ya lo cierran también, por qué, porque este va a ser el cinturón, y con esta misma telita, se hace un pequeño razon, una rosita, un, un, un lazo, con esta misma tela, ya, listo, que más les he pedido que me hagan, listo, eso es todo lo que les he pedido, que me corten, ya, solo que una vez se demora, seleccionándola, les he pedido, el molde, les dije, dos piezas, de cuerpo, acá está, dos piezas, por favor, déjenle costura, a las telas, como van a unir, también déjenle costura, van a unir, déjenle costura, miren, como la muestra, aquí, ven, acá, para esta unión necesito costura, y también aquí hay que subirle la basta, a la tela, necesito costura, y aquí también, en esta parte de aquí, hay que darle un, un, como un, vamos a hacer como una, para pasar el, el elástico, hay que doblar unos dos centímetros, y me deja un centímetro para pasar el elástico, listo, y ya recogemos, por eso, me dejan costura, no se van a olvidar, ya, también, déjenle un poquito de costura, para que no les salga muy chiquito, ya, yo, yo lo he dejado, yo lo he cortado en doble, lo voy a coser, lo van a coser todita esta parte de aquí, y aquí lo dejan, para voltear, la parte de aquí, para voltear, porque este va a ser el cuello, que va a ir introducido, a la cabeza, porque tiene cuello, para que no se les caiga, y vamos a poner un, un palito de brocheta, o un lapicero, sin tinta, o lo que ustedes vean por conveniente, ya, entonces, si, se cose, todo el contorno, y me dejan la parte de arriba, abierta, listo, y ya, estas son dos piezas, de esta forma, siempre para arriba, para la tela, les he explicado el otro día, miren, al lado que no estira, o al, al hilo, no me saquen, a este lado así, no me van a sacar así, así no, porque a este lado estira, y cuando ustedes van a rellenar, se va a estirar, se va a estirar más, ya, entonces, me tienen que sacar para el lado, que no estira, así, para ahí, ya, dos piezas, ya está, ya está cortado, también ya listo, para hilvanar, y para coser, luego, la cabeza, ya lo he sacado también, aquí está, miren, también lo he sacado yo, ha sido, he doblado mi tela, y he sacado así, cuando yo lo voy a coser todito, es ahí recién que voy a cortar, ya voy a botar todo lo que me sobre, ya, entonces, dos piezas, ahí está, dos piezas me cosen por todo el contorno, y aquí abajo le van a hacer un piquete, porque por ahí, o pueden dejar abierto aquí abajo, para poder, por ahí, colocar y rellenar y voltear, colocar el cuello, luego, tenemos las alitas, que ya son cuatro piezas, aquí he cortado también, yo lo he cortado en tela doble, este lo he cortado así, está doblado, entonces, yo lo voy a coser, las alitas lo cosen todo, todito me lo van a coser, ya, aquí también, me lo cosen todito, una vez que han cosido, recién van a hacer un pequeño, aquí van a hacer un pequeño corte para voltear, aquí, ya, en este lado también, como ya les he enseñado, una vez que ya tienen todo cosido, para dar el volteo lo agarran y agarran un piquete acá, y un piquete a este lado, ya, el mío está doblado en dos, coser, y recién lo voy a igualar, ya, así hecho, de igual manera tengo los dos, hay que irvanar para que no se les mueva, si ustedes dominan ya la costura, pueden hacer, pueden ponerle alfiler nada más, pero si no dominan costura, irvánenlo, por favor, que si no se les va a mover, y también si no dominan costura al coser, van a practicar, ¿no?, entonces, no lo corten al ras, ¿por qué?, porque se les va a volver más chiquito, cuando ustedes empiecen a coser, se les va a volver más chiquito, entonces, siempre déjenme un poquito de costura, no mucho, poquito, nomás, porque ustedes cuando van a coser, van a coser por la línea, ya, por la línea, no, no adentro ni afuera, sino por la línea que está marcada, listo, de igual manera acá tenemos, nosotros tenemos el pico, ¿no?, dos piezas, yo dije pico, igual, me cosen todito, todito, y aquí le vamos a dar un pequeño cortecito, y por ahí vamos a rellenar, y luego tenemos la cresta, de igual manera, me lo cosen por todo el contorno, y la parte de abajo, lo cierran, miren como he hecho aquí, aquí le ponen terry, ponganle terry aquí, ¿ya?, y lo cierran, o un poquito lo dejan abierto abajo, porque esto hay que coser por arriba, por arriba se cosen, ya, entonces, le ponen un terry aquí, terry y el pico le rellenan, le rellenan, aquí está, miren, el piquito, está rellenado, suavemente, no mucho, listo, y la cresta, dos piezas, que luego no lo cortan, pero lo voy a cortar, estas son las dos piezas de la cresta, listo, ah, y también les he mandado el ojo, el ojo dibujado, lo calquen y lo pinten, ya lo calquen o lo pinten, ya depende de ustedes, listo, les he mandado el ojo así, y ya está, eso todavía no lo he cortado, tengo que armar todo, y recién le voy a dar un corte aquí, y lo voy a marcar, para que ustedes vean, y lo hacemos, listo, hay que tener una más pintura, le he pintado con verde, pueden pintar ustedes el color que desean, de acuerdo a su tela también, listo, entonces, miren, ya corté la tela, ahora lo voy a ir banar, hoy día tengo que ir banar, corten por favor, hoy día, irbano, y ya mañana es coser todo, mañana es coser, mañana es coser toda la, todas las, todo ya coser y rellenar, ya cosemos y rellenamos la gallinita, ya les voy a hacer su video también, para que ustedes vean, como lo he cosido, y como se ha rellenado, listo, nos vemos mañana, cuídense mucho.